Margarita, Margarita No te subas tan arriba, que las hojas en el árbol duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes, lucero de la mañana Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita llorar por su mamá Desde aquí te estoy mirando Cara, cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme Amorcito, vente, vente Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito Para que bailes la polca Nada más con mi solito Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita llorar por su mamá De tu canto me despido Besojando una rosita Aquí se acaban cantando Los besos de mi bonita Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita llorar por su mamá Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima me da